No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Bueno, yo estoy triste porque terminó el programa Pero bueno, sabíamos que iba a terminar Gracias porque me escribieron cosas tan lindas A mí también me gustaría que hubiese un reencuentro Así que vamos a hacer todo lo posible para que Telefe pueda mandarnos de vuelta Nada, no estoy muy contenta como verán Pero bueno, agradezco muchísimo La columna va a seguir Y eso por lo menos me pone un poco más alegre Porque voy a seguir O sea, es una manera que ustedes tienen De seguir interactuando conmigo Y nada, los voy a esperar Y nada, los extraño Y ya estoy extrañando Todos los comentarios Y Nancy, Nancy, Universo, Universo Ah, y otra cosa Hay un ringtone Universo Para que puedan ponerlo Y que se despierten Como hace Pancho Con Universo No, no, vamos a pedirle al Universo 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 Este, lo tengo a mi face Así que lo pueden usar Y nos recordamos Bueno Un beso grande Y Y Mazura Bagata Universo Siempre serás mi amigo